¡Oh, oh, oh! ¡Hola, queridísimo Lucas! ¡Querido Tiago, ¿cómo están? Me contaron sus papás que se han portado muy, pero muy bien y que tienen excelentes notas en el colegio. También los profesores me han dicho que son excelentes alumnos. Supe Tiago que hiciste un compromiso muy importante con papá, de esforzarte y de sacarte excelentes notas desde el próximo año 2018. También supe Luquitas que hiciste un compromiso de no hacer más burlas de hermanito, ni tampoco a tus amigos, y también de esforzarse en el colegio. Es muy importante que ustedes hagan y cumplan estos compromisos. Es por eso que junto con felicitarlos desde el fondo de mi corazón, les quiero hacer llegar un regalito por su increíble buen espíritu. El regalo, yo sé que lo tienen que hacer muy felices, porque es algo que han estado pensando desde hace mucho tiempo. ¿Escuchan? Me imagino que ya saben de qué se trata. Sí, queridísimos pequeñines ustedes van a ir a Europa con los papás a ver el partido en el Santiago Bernabéu. Sí, juega el próximo 14 de febrero Real Madrid con Paris Saint Germain, y podrán ver a todos los ídolos en la cancha. Les espera un viaje maravilloso y muy entretenido. Pero recuerden de mantener los compromisos, porque yo lo estaré observando. ¡Muy feliz Navidad! ¡Oh, ho, ho!